Hoy día es un día histórico, que luego de 16 años, nuevamente tenemos la presencia de los 10 compañeros que caíos vilmente por un gobierno dictatorial que se ha caracterizado por su genocidio, compañeros. Hoy día es un día memorable, no solamente para la Cantuta, porque recordando este acto, estamos recorrando también la caída de los compañeros de Huancayo, 150 compañeros desaparecidos, la caída de los compañeros de San Marcos, la caída de los compañeros de la Universidad de Huamanga y a nivel nacional, compañeros, ha sucedido lo mismo. ¡No más se lo olvidamos! 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 ¡No más se lo olvidamos con sus ideas no ha muerto, que en esto ya persistimos en la cantuta, venimos desarrollando la educación productiva. Nada menos que una autoridad se atrevió a decir, escriba. ¿Para qué? ¿Para que se lleve la gloria? No. Estamos desarrollando porque la educación productiva fue iniciada por Hugo Muñoz, sus estudiantes, sus colegas. Se van a despedir y se van a ir a descansar con los chicos tranquilos. No ha sido reconocido, todavía no, pero él está arriba. No encontraré sus retos, pero él está arriba mirándome. Él es mi guía. Durante estos 16 años fue mi guía. Seguirá siendo mientras que yo. Ya que las autoridades de nuestra facultad no se presentan, es conmemorable a mí presentarme como familiar y como estudiante de esta facultad, compañeros, para decirles, para explicarles que estos compañeros murieron por una causa justa. Sabían lo que hacían, compañeros. Murieron por sus derechos universitarios, por los derechos de los demás. Es por eso que a ellos los sacan de esta universidad, acusándolos como terroristas. Y no es así, compañeros, no es así. Ellos solamente reclamaban sus derechos. Derechos como nosotros los reclamamos ahora. Yo como estudiante y familiar, me siento orgulloso de mi hermano. Martín Milena Vamos a hablar in Lima, por un muy emocionante de la cantuta.enga en 이쪽, por las relaciones de la habitación en el intercambio definido, como cuando el possabido trabajaban en el öffentlich se trata de cómo era importante les para tomar las restricciones de sus amados para Cantuta. Pero ahora estamos de vuelta en Lima, donde estoy en Plaza Francia, donde la próxima parte de los eventos para el 16 aniversario del Cantuta va a pasar. En este momento hay un mass que está en honor de los víctimas. Que perdonan nuestras defensas, como también nosotros que arrojan a nosotros que nos ofenden. Tú no nos vies a caer en la destrucción y que no nos dé mal, también. Víbranos en la guerra. Que no serán negadas y que exigen la reparación al daño causado. Te ofrecemos flores de Cantuta, como símbolo de esperanza, para que tu justicia, que está llegando a nosotros también, llegue a cada uno de los familiares de las víctimas de la violencia política. ¡Aplausos! 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 Gracias.